Pues bueno chicos, hoy sí vamos a ser un ladrón profesional en GTA Y es que sí chicos, podemos empezar una nueva serie en GTA, estamos a tope con GTA V Y hoy, hoy vamos a empezar con nuestro primer robo Así que chicos, si queréis más vídeos robando casas, robando lo que sea Joyas, aviones, pinturas, lo que sea Hoy es el vídeo número uno de un ladrón profesional Apóyalo con un pedazo de like para más Y suscríbete si quieres más Bueno, hoy, a ver, me habré puesto guapo para la ocasión Vale, a ver, hoy vamos a hacerlo con el mismísimo, bueno ya sabéis quién es Trevor, aquí, aquí está Trevor, hola Trevor, hola Hoy vamos a empezar, pues bueno, una especie de serie que si veo mucho apoyo, apoyáis con likes, pues subiré el siguiente vídeo Hoy el robo se trata de una casa millonaria que tiene turas que valen millones de euros chavales Millones de dólares, millones de todo Así que hoy Trevor, pues bueno, vamos a empezar aquí Pero ya veréis que conforme va avanzando la serie Pues iremos, pues bueno, avanzando también en la casa, ¿vale? Porque esta casa es una mierda Vale chicos, a ver, tenemos que ir a robar una casa, ¿vale? Este mod que he instalado, pues bueno Nos muestra aquí una casa Aquí está, aquí está y se llama Charmuta Art Haste Por lo tanto es un robo de arte Me han contratado, así que ahora tengo que ir a recoger la furgoneta Que vamos a usar para transportar todas las pinturas Así que chicos, yo estoy ready Vamos allá chicos, tenéis muchas ganas de subir, pues bueno, estos vídeos robando y todo eso Hay un montón de mods que ni se imagináis, ni los imagináis Si apoyáis mucho el vídeo, en el próximo vídeo puede hasta que robemos un avión Solo digo eso Pero bueno, el robo de hoy se trata de un robo de arte, ¿vale? Vamos a ver qué hay en esa casa Nos encontramos una sorpresa o no lo sé Pero bueno, tengo aquí la furgoneta Me la han dejado por aquí Buena furgoneta, color mate Y cambiante nueva Me han contratado Y hoy puede que Trevor salga de la miseria Porque a ver, ahora mismo estamos pobres Fijaos mi ropa Pero todo eso puede cambiar en el siguiente vídeo Si robamos buena cantidad Así que bueno, vamos a pillar la furgo Ahí está Trevor está hecho mierda, ¿eh? Hecho mierda Creo que voy a tener que ponerle algún mod de algún peinado así chulo Porque a partir de este robo Todo va a cambiar, amigos Vale chicos Me estoy acercando a la casa de Matrazo, creo que era Vale, la fuente blanca Aquí es el robo que voy a tener que hacer Así que bueno, para no llamar mucho la atención Me voy a meter por aquí Bueno, llamar mucho la atención En verdad estoy llamando toda la atención del mundo Vamos a visualizar todo, ¿vale? Absolutamente todo Espero que no haya problemas Me han dicho un chivatazo de que no hay nadie en casa Así que vamos a ver cómo robamos todo lo que hay que robar A ver, va, Trevor ¡Un cerdito! Trevor, mira, como en casa ¡Hostia! ¡Cerdito! Ha sido Trevor, ¿eh? Yo no he sido Vale Chicos, vamos a visualizar la casa bien Porque me estoy rayando Se supone que está por aquí, ¿vale? Es esta casa Así que... Vamos allá Antes de nada, chicos Si nos ven por... ¡Hostia! Vaya coche, ¿eh? Vaya coche Antes de nada, chicos Vamos allá Le voy a poner la máscara Ok Vale, una vez puesta la máscara Yo creo que podemos... No, 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 me voy a poner unos guantes, ¿no? A ver, unos guantes para no dejar huellas, por favor Unos guantes para no dejar huellas Ahí Vale Perfecto Estamos listos, chicos Ahora vamos a empezar el robo de arte A ver, a lo mejor no encontramos ninguna obra de arte Y nos llevamos un puñetazo en la boca, ¿no? Pero bueno Vamos allá, ¿eh, chicos? Parece que no hay nadie ahora mismo Bola del cerdo ese está gritando, tío Al final me va a delatar, tú Es que ¿para qué le doy dos patadas a un cerdo? Pringao Pringao Mierda, es la otra puerta Joder Es que esta casa es de un gran mafioso Que bueno, no quiero meterme con él, la verdad Es aquí, es aquí Es por aquí Vale, chicos, entramos, ¿eh? Vale, chicos Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Vamos a entrar Vamos a pillar una pistola con silenciador Que no me quiero llevar ninguna sorpresa Y vamos a empezar el robo, amigos Ok Cuidado, ¿eh? Cuidado No veo a nadie Escucho voces Vale A ver Un mafioso siempre, siempre tiene, pues bueno Cosas de valor en su casa Y además tiene gente protegiendo su casa, ¿vale? Pero creo que hemos entrado a buena hora Vale, esta puerta no está abierta A ver Vamos a pillar primera pintura La pintura, pues bueno Parece que es una estación de tren O yo qué sé Una mierda, la verdad Vamos allá, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo! Va, Trevor, ¿eh? Va, Trevor Ahí está Vale, ¿esta pintura cuánto valor tiene? No sé, la verdad Pero tiene toda la casa llena de cuadros Loco, nos vamos a hacer rico A ver Ahí nos la metemos ¿Cuánto? ¡Hostia! ¡Un millón! Un cuadro de un millón, loco Vale, esta Este no tiene valor Este sí Este sí ¿Qué son? ¿Túas personas hablando? Bueno, tendrán que ser, yo qué sé Al Capone Y al Pachino, ¿no? O sea, no sé Dos mafiosos ahí de la... Joder, tío ¿Este cuadro cuánto vale, tío? Vale, vale De momento llevamos un millón, ¿eh? ¡Trevor! ¡Trevor! ¡Que hoy se come! ¡Trevor! ¡Que hoy se come! Parece que son los que tienen el marco así más negro Los que tienen el marco dorado Pues no tiene mucho valor Que digamos Vale Hay mucho cuadro aquí en esta casa, ¿eh? De mucho caballo Me gustan los caballos a este mafioso ¡Hostias! ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago, tío? Ahí hay Chicos, para eso Para eso Para eso Para eso traigo la pistola, tío Para eso traigo la pistola Vale Perfecto Perfecto Soy un ladrón de la hostia, ¿eh? Vale ¿No hay más cuadros? Vale, este ¡Este cuadro vale millones! ¿Esto de quién es esto, tío? De una tribu indígena o algo así, ¿no? Vale, vamos ¡Vamos, chavales! ¡Ahí está! Este cuadro tiene que valer millones Let's go Vale, va Trevor, Trevor, Trevor Estamos aprovechando que no está el mafioso en la casa, ¿eh? Porque vamos Llega a estar el mafioso y estamos jodidos Hemos venido una buena hora, la verdad A ver cuánto vale esto De un millón seiscientos A este Y este tiene pinta de valer caro, ¿eh? Este tiene pinta de valer caro A ver... ¡Hostia! Dos millones se hemos robado ya en cuadros ¡Hostia, este! Hércules, tú Hércules Hércules A ver, a ver, a ver Sí, parece Parece Hércules Después de haberle dado una paliza O después de haber De haberse con... Ah, no, peludo Son pelos, ¿no? Son pelos Vale, da igual Quiero robar esta pintura también Hércules Para mí que vienes Ok, 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 ok Me gusta esto, chavales Me gusta esto de robar El primer robo de esta serie Me está gustando Son robos originales, la verdad Cosas nunca vistas en GTA V mods Y esta, esta, esta es la hostia Vale, dos millones doscientos mil Ah, dos millones novecientos mil Me gusta, me gusta Vale, hemos matado a alguien Que seguramente sea de su familia Seguramente luego me persiga Así que espero que, que no me... Me gusta, me gusta Me gusta que estéis con el móvil todos Me gusta que estéis con el móvil ¿No hay más cuadros? Vale, perfecto, perfecto, perfecto Guay, este tío, este tío maneja Maneja, maneja panoja, ¿eh? Maneja billetes, loco Vale, creo que no hay más cuadros ya que robar, ¿vale? Y aquí hay una, una Esto es de España, ¿no? Hay una flamenca aquí Por fuera, fuera, vale Hay una moto, tal No hay que... No, no hay ningún cuadro más que robar, ¿no? No puedo robar algo más que no sean cuadros A ver, me han pedido que robe cuadros, ¿vale? Así que bueno, vamos a ceñirnos al plan No quiero robar nada más A ver si nos metemos en un problema Vale, vale, yo creo que perfecto, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, vamos a robar a ver si... A ver si este tío tenía algo Vale, pues ya está Vale, chicos No hay ningún cuadro más, ¿eh? Dos millones novecientos mil Le hemos dejado Vamos, libro de cuadros Ahí está Abandonamos Espérate tú Están los guardas, ¿eh? Vale Lleva el arte al comprador Vale, tenemos que ir a venderlo, ¿eh? Vale, cuidado A ver que no veamos ninguno aquí Es sospechoso Vale, cuidado De momento muy tranquilo todo, ¿no? Muy tranquilo Perfecto Un robo perfecto Sin ser pillados Sin nada Vamos a... ¡Tremor! ¡Coño! ¿Qué coño haces? Vamos a llamar la atención, loco Ya sé que te gustan los cerdos, joder Pero un poco de respeto Vale, 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 vale Vámonos, ¿eh? Chicos, a ver cuánto nos dan Porque, vale, el comprador Eh... A ver, hemos pillado 3 millones de dólares en pinturas Pero no sé cuánto... Cuánto tendrá el comprador Eh... ¿Dónde está mi furgoneta? ¿Dónde está mi furgoneta? ¿Loco? ¿No la dejé aquí? Nah, tío Me la han quitado Soy gilipollas Si es que para qué dejo una furgoneta aquí Pues nada, chavales Vamos a tener que robar Aparte una moto ¿Qué la he visto ahí? Es el momento Es el momento Aquí está la moto Vale, o sea, las pinturas me las he guardado aquí Son pinturas originales Que tiene este pavo Así que... ¡Vámonos! ¡Adiós, pringos! ¡El robot pinturas! Ahí está Nuestro primer robot, chavales En esta serie Hemos robado pinturas originales Pinturas valiosas De millones de dólares Y ahora tenemos que ir al comprador Que está... Uh... Cerca del aeropuerto Seguramente lo compre y se vaya Pues, chicos El mod tiene un montón de robos Tanto a casas Tanto a mansiones Tanto a aviones Tanto a un montón de sitios originales ¿Vale? Como esta Aquí hemos robado Eh... Pues bueno, pinturas Pero porque bueno Hemos el primer robo Pues bueno, he decidido que sean pinturas Pinturas valiosas Con mucho mono La verdad es que no entiendo muy bien yo Que la gente se gaste millones de dólares en pintura Pero bueno, cada uno hace lo que quiera con su dinero Yo me lo gasto en luces LED Además, en el siguiente vídeo A Trevor le pondré nueva ropa Nuevo peinado Porque claro Hemos empezado pobres Pero después de este robo Yo creo que ganaremos bastante dinero Y nos dará para comprar nueva ropa Nuevo peinado Y nuevas cosas ¿Vale? Para estar un poquito más presentables Vale, estamos cerca, eh Parece que el comprador se quiere ir de... De los santos en cuanto compre esto, eh Vale, está abajo Está abajo, está abajo Está abajo Hay que calcular bien el... Vale Espero, espero no caerme aquí ahora Y perder toda la pintura ¿Te imaginas? Es que nadie se imagina Que llevo 3 millones de dólares En pinturas Eh... En esta... En esta bolsa En este motillo Vale Hola Hola, buenas Buenas Ojo ¿Es aquí? ¿Es aquí la venta? ¿Es aquí la venta? ¡Ojo! Hola, amigos ¿Cómo estáis? ¡Uuuh! ¡Denero ganado! 2 millones 961 mil dólares Mandado al malete Mandado al malete A ver, me podía haber presentado Me podía haber presentado Eh... Sinceramente Sin la máscara, eh Pero Trevor Ya te la puedes quitar Ahí está Y bueno De primeras Yo creo Que habrá que ir a celebrarlo Creo yo Pues let's go Vamos a celebrarlo Chavales Vamos a ir a este bareto Y también Con estos 2 millones De dólares Yo creo que también Podríamos Eh... Bueno, ya sea Para el siguiente Para el siguiente vídeo Creo que podríamos conseguir También una casita nueva ¿No? Más que la caravana esa Así que Bueno, decidme en los comentarios Qué tipo de casa Compraríais con 2 millones de dólares Yo creo que Hay bastantes, eh Tipos de... De casa Pues chicos Trevor es un tío humilde Y ha celebrado Los 3 millones De un robo En un bareto Tomándose una cerveza Pero ya sabéis De dónde viene Trevor En el siguiente Episodio De un ladrón Hoy hemos robado Eh... Un cuadro muy valioso En el siguiente vídeo Podemos robar coches Super caros Podemos robar Eh... Pues bueno Un montón de cosas Siempre siguiendo A nuestro personaje Trevor Que hoy Se ha hecho Millonario amigo Disfruta esa cerveza Pues bueno chicos Hasta aquí Este vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Espero que esta serie Eh... Os mole mucho Porque en el siguiente vídeo Se pueden venir robos Muy tochos Así que Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!